Música 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 Cambio Música Larga Cambio fácil. Cambio te mete un poco más tierra, pero no es normal. Cambio doble. Estamos en la diagonal. ¡Cambio tierra! ¡Cambio tierra! ¡Cambio tierra! ¡Cambio tierra! Cambio. lados переп fábricos. Cambio. Sabíamos que yo tenía buenas sensaciones el día del descenso, pero hoy tenía más incertidumbre. El super es una disciplina que a veces se nos atasca un poco más, pero bueno, creo que hemos hecho una bajada bastante limpia y bueno, ganar el oro es increíble. ¡Gracias!